cocinando con maría hasta la próxima aquí tengo ya listo el plato miren aquí está todo como ven les dije que iba a salir muy rico y de muy bonito color ahí tenemos el plato de de pollo al vapor y una salsa verde sus tortillas y aquí tenemos a la persona la persona más esperada del momento el chacal se acuerdan del jugo terapia se acuerdan de cómo estaba de mi papada mira ya está tengo músculos en el pecho hagan la el jugo terapia y vamos a empezar a comer con mi cabeza nueva esta comida es bien sana por eso se la estoy haciendo también porque sigan instrucciones con el jugo terapia el jugo terapia y comida a dieta ya me siento como el william levy bueno pues vamos a empezar vamos a empezar a comer sopita de arroz con patitas al vapor piernas de pollo piernas de pollo no patitas se oye bien piernas de pollo no patitas se oye muy feo piernas piernas de pollito que si son de animal pero de todas maneras para empezar a comer para empezar a comer pido permiso primero quieres que coma como tú comas no tienes clase señora pero le faltó aquí la cucharita para el chile bueno ahora sí ahora sí este bueno pues les voy a enseñar dos formas de comer una como en mi rancho le ponemos un un pedazo de pollo al a la tortilla poquito arroz 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 como decía no sé pero ahí este le ponemos chilito picante ahí tienen los ahí le puse al lado los los chilitos que puse encima del del pollo y la cebolla ahí la tiene para que la miren ahora sí así se come mi rancho al estilo tacos al vapor se mira la tortilla se saborea prepárenlo está riquísimo otra mordida bueno este es cocinando con maría cantale ya tengo tres muñequitas miren aquí está jasmine jasmine a ver jasmine cocinando con maría a ver jasmine cocinando con maría cocinando con maría cocinando con maría cantale fuerte cantale cocinando con maría cocinando con maría a ver jasmine aca la cámara cocinando con maría Son mis tres muñecas Y aquí está el abuelo Su muñecote Y aquí está el abuelo de las muñecas Aquí está su muñecote Bueno, ya le enseñé una forma de comer Ahora vamos a comer con clase Ay, como no sabe ni lo que es eso Un acasio Así Ponemos salsita de verde de este lado Se pueden comer el chilito asado a mordidas Un saludo para todas las personas Que se han suscribido Las nuevas y las que ya las tengo de por siempre Y discúlpenme porque no les había puesto Subido más videos Pero pues A veces está uno muy ocupado Pero pues Como pueda Aquí miren Aquí tienen otro nuevo video Y pues saludos Y síganme apoyando Y pues siempre digan que les gustó Y las que no Pues síganse suscribiendo más Y pasen la voz Digan que aquí María Cocina muy bien Y pues ándenles Así es que Para que me den más ánimos Pues yo me despido Hasta la próxima Y aquí le dejo al Señor este modelo Para que coma Porque ya llegaron las niñas gritonas Déjame hablar Así es que Vamos a dejar lo que comas Dale tú acá En serio ya Este Pues sí Como les iba diciendo Preparen esto Y digan que Les gustó Y suscríbanse Este Pues es todo o qué Cocinando Como ya canta Ya está Se le vio olvidado Pues es que ya Ya te metí en esa dieta Pues sí Debe de ser A ver Cocinando con María Hasta la próxima Y digan Que me gustó Adiós Y saludos A todas las personas Bueno A todas las personas del mundo Adiós Estrellita Ladis Y Espejos Y pues todos los amigos de Alex Que ven mis videos Y todas las personas Y los que no los ven Y los que no los ven también Y el que da bullying Que Y el que da bullying Pues que Se pongan a hacer otra cosa ¿Ya viste César Chasis? No, no, no Yo no dije nada para él Porque Él es puro chiste Pura Bueno No dije nada, eh Bueno Hasta la próxima Adiós Mi familia Terminó Arrasó Con todo el pollo Y esto fue Lo que quedó Del pollo Y el arroz Prepárenselo Porque está Riquísimo Y el arroz Que sepa Si yo no quería Este salón Mi madre Conchino Una mejor Pero Una tienda No